Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Elden Ring. En el último capítulo ya os dije que fue el primero, que vamos a realizar una maratón de este juego, realmente para llegar hasta un cierto punto. Y así el día 21 de junio, es la esperada llegada del DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Estará justamente delante de nosotros y ahí haremos unos capítulos especiales, pues el juego que el DLC que no sabe nadie, no sabe nadie cómo se va a venir ese día. En fin, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a ir folladísimos, ¿de acuerdo? A recoger muchísimas cosas rapidísimamente, ¿vale? Hoy vamos a ir bastante más rápidos y en el capítulo de hoy vamos a rompernos que te cagas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a coger un montón de niveles, un montón de accesorios, un montón de armas y vais a flipar y vamos a conocer a muchísimas, muchísimas cosas. Vale, perfecto. Aquí vamos también, aquí encontraremos a alguien y ahí vamos, perfecto. Vamos a explorar la zona este. Están un poco flipados, tío, esta manada de lobos cantentes. Vale, antes de ir por aquí vamos a conseguir una arma que es una lanza grande. Las lanzas grandes hay poquísimas en este juego, aunque es un juego gigantesco, hay muy, muy pocas. ¿Y cómo vamos a conseguirla? Pues desde aquí vamos a pegar un saltito a esta zona y como veis hay un cuervo con un objeto ahí. Vamos a cogerlo y aquí está la lanza. Sí, señor. Lanza de justas, es muy buena arma. A mí me encanta esta lanza. No tenemos ni destreza ni fuerza. Como veis tiene bastantes... es bastante complicado llevar porque requiere de bastantes, bastantes cositas. Y aquí hay como un pequeño campamento que están estos enemigos de mierda aquí, ¿vale? Y me he puesto la hoja de las tormentas, que se la compramos a Bernal. Es una muy buena habilidad que, si la utilizamos, ceniza de guerra, está muy bien porque es una habilidad que puede atacar enemigos desde lejos, ¿de acuerdo? Y está súper, súper, súper bien. Vale, hemos conseguido el escudo apuntado de brasón de bestia. Es otro grandísimo, grandísimo escudo, pero muy, muy buen escudo porque este escudo además tiene otro 100% de defensa a físico, ¿vale? Y tiene un poquito más de estabilidad. Es bastante mejor que este. Por ejemplo, el escudo apuntado cuando entramos o empezamos el juego, ¿vale? Pues os recomendaría encarecidamente que llevarais este cacho de trozo de escudo si no lleváis ninguno. Vamos a coger este objeto que es carne excelsa. Vamos a pasar de este caballero élite porque aquí ya lo hemos cogido todo, como digo. Esa pequeña... Eso es que hemos pillado como un pequeño hilo, ¿de acuerdo? Un hilo que estaba en el suelo y eso alerta a la peña. Pero la peña está tan lejos que no me va a hacer nada. ¡No! ¡Está stuck! En fin, chicos. Este, amigos y amigas, es el mejor personaje de este personaje de Bob the Game. Nada más y nada menos que Don Alexander el Tarro. Me has happy estoy to see you too, hermano. ¡Huyo de hierro! ¿En la washing machine? ¡Brother! ¡Please help me! Ayudarle a salir. ¿Cómo no voy a ayudar a este buen hombre? Se ha quedado atascado de una manera, de una pose horrenda y asquerosa. ¡Voy a golpearle por detrás! Voy a darle, spamearle en el culo a ver si se puede salir. No, ya, ya, ya. Ya te veo. Ya te veo que estás bastante bien fuerte. Y... ¡Uff! No ha salido. ¿Me pongo guantes o algo así? ¿O te pongo un poquito de... yo qué sé, algo protector en el ano? ¡No! Ha salido rico. Y tenemos regocijo victorioso. Una nueva... un... Un nuevo emoticono, hemos de decir. Y ahora nos va a congratular con otro objeto. ¡Tranquero, tranquero! O sea, no te he dado tan fuerte. Tampoco te flipes. ¡Ja, ja, ja! Bueno, estoy fuera ahora y eso es lo que suena. ¡Sí, gracias! Y ahora, de su enorme culo, se saca otra carne excelsa. Las carnes excelsas son muy buenas. Aumentan el daño físico temporalmente, un 20%. Durante 30 segundos, aproximadamente. Un minuto no lo sé específicamente del tiempo, ¿vale? Está muy bien y es muy difícil de crear. Vale, pero se pueden crear. En fin, antes de irnos, vamos a hablar por la última vez con él. Y nos va a decir dónde se va a dirigir. Ahora es este, al este. Un combate legendario, Don Alexander. Vamos a conocerlo otra vez más, ¿de acuerdo? Dentro de relativamente poco. Pero, antes, vamos a dirigirnos a conocer a bastantes más NPCs. Vamos a tocar siempre que podamos aquí las gracias. Que no se os olvide ninguna, ¿vale? Y vamos a conseguir... Mira, esto es otro nuevo enemigo. Es un cabezamolde de los cojones. Estos son muy asquerosos porque... Tienen muchísima protección en la cabeza. Y muchas veces golpearán con su tremenda cabeza en el suelo. Y no destunearán. Pero la verdad es que este se ha quedado como un poco convaleciente. No sé por qué y no sé cuándo y no sé dónde. Pero se ha quedado. Y yo doy gracias. Muy bien. Vamos a coger piezas de forja. Dos piezas de forja que están bastante bien. Y vamos a conocer a otro mercader. Otro nómada. Está justamente aquí. Está tocando un buen temarral. ¿Si hago esto? Yo no lo sé. ¿Estoy bajo la música? Me va muy triste. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Creo que alguien dijo... He visto unos pequeños vídeos... Que decían... Creo que estaba al 5. Que decían... De acuerdo que la música... De acuerdo que estaba al 4 o al 5. No lo sé. La música que tocaba este ser, este nómada... Es la misma música... De un jefe de Bloodborne. Jefe de Bloodborne bastante, bastante conocido. No, no, no. Continúa, por favor. ¿Sabéis qué es este instrumento? Es una cosa rara, ¿verdad? En fin. Vamos a comprarle el tarro para tener más bombas. También vamos a comprarle piedritas de forja que nos van a venir bien. Y... Este es un cuyo de ave macerado que aumenta temporalmente la recuperación de resistencias. Como los anillos de cloranti. Está muy bien. Y esta es la alabarda que llevamos ya automáticamente al inicio. Hay un peñuelo de bandido que está bastante guapo. En protección contra veneno. No nos interesa. Y estas, las notas, sirven para saber exactamente, ¿de acuerdo? Unos pequeños trucos y nos dan específicas pistas para algo de información. Este contiene información sobre cuadrigas y ameantes. Que son cuadrigas que están relativamente cerca de donde nacimos por segunda vez. Que es en el inicio del juego. Muy bien. Vamos a poner un manual nómada para hacer cuellos de totu amacerados. Que son justamente estos. ¿Vale? Flecha óseas. Y flecha óseas ponzoñosas para emponzoñar al enemigo. No está nada, nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Perfecto. Muchas gracias. No, más que suficiente, más que suficiente. Por nombre. Como veis, son muy buena gente. Son cojonudos. Y aquí tenemos a, nada más y nada menos, que estas tortugas que nos van a permitir conseguir el cuello de tortuga. ¿Vale? Y con el cuello de tortuga vamos a crear los objetos pertinentes. Que creo que está justamente aquí. Necesitamos serbas, fijervas. ¿De acuerdo? Que también están por aquí, por el campo. Y carne de hueso de tortuga. Para crear también el cuello de tortuga macerado. ¿Vale? Voy a tener unas cuantas bombas. Y las bombas me las voy a poner justamente aquí en la bolsa. Porque están bastante, bastante bien. Las bombas son muy buenas al principio del juego. Muy buenas. Y hay gente que no las suelo utilizar al principio del juego. Al final, claro que son bastante, bastante peores. Pero, al fin y al cabo, pueden estar bien. Muy bien, vamos a conocer a nuestro exasiguiente NPC que está justamente aquí. Este es un NPC muy emblemático. Nada más y nada menos. Ahí, bajo, hay a un pequeño poblado que ha sido destruido, desolado, por esa oscuridad que están diciendo. Esa raíz oscura. La ciudad aquí ha sido atrapada por la muerte. Regresa, mientras que aún no lo puedes. Mire que puta arma tan guaparda que tiene. La armadura que parece una armadura secundaria. Parece que el arma es relativamente extraño. Como veis, tiene como dos cuerpos en uno, fusionados. Y esto tiene algo que ver con este hombre. Y lo vamos a saber dentro de muchísimo tiempo. Pero va a estar guapo. Y este creo que es uno de los últimos supervivientes que está justamente debajo de él. Y bueno, vamos a verlo desde lejos. Es un barquero. Los barqueros son los que, como veis ahí, son los que se apropian de la muerte a partir de ciertos lugares. Y en la destrucción crean vida a través de la muerte. Es bastante espectacular. Ahora vamos a luchar contra él. Pero antes de ir a luchar contra él, ¿vale? Vamos a hacer una cosita que es bastante interesante. Vamos a conseguir una ceniza de guerra. Es una de las mejores cenizas de guerra. Y mucha gente tampoco la usa. No entiendo por qué. Vamos a ir por aquí. Y ahora nos enfrentaremos con no muertos. Los no muertos tienen una cosa bastante especial. ¿Vale? Estamos justamente aquí. Es difícil saberlo porque no hemos conseguido aún el este. Pero justamente aquí abajo, ¿vale? Hay estas tumbas que están de costado. Como veis, están de costado en la tierra y nos permitirán bajar. ¿Veis estos enemigos? Pues estos enemigos... Vamos a tirar una bomba ya que estamos. O veis, quita una barbaridad de vida. A los animales suelen sacarle muchísima más vida. Dan cabezas de nivel una. Esto sirve, ¿de acuerdo? Para crear objetos contra el veneno o otras cagadas incluso mayores que el veneno. Aquí hay una especie de superveneno que es literalmente la marca de la muerte. Y se llama... La... Ay... Roth. Me sale en inglés. No me salen muchas cosas en castellano, tío. Porque he visto muchas cosas. Mucha información en inglés de este juego. Putrefacción. La putrefacción es el superveneno en este juego. Y es una completa locura. Y la cabeza de hielura permite realizar unos boluses, una especie de bolas, que te permiten curarla. Y son prácticamente indispensables en ciertas zonas del juego. Muy bien. Hemos cogido esto. Siempre que veáis a zonitas de estas, da mucho cuidado. Oh, fuck. Cago en la puta, tío. Casi lo hago. Lo que estaba haciendo, como habéis visto, antes de morir, es un movimiento. Ahora os voy a explicar exactamente por qué he hecho esto. De apretar el start mientras estamos cayendo. Porque el juego no se para. O sea, tú puedes continuar jugando el juego. En cualquier momento. Vale. Incluso si estás cayendo. Y si sales en ese mismo momento. Y os voy a enseñar cómo es. Voy a recuperar las... Las runas. Y si en ese momento recoges el objeto. Vale. Recoges el objeto que estoy diciendo. En ese momento sales del juego. No te lo pone como si fuera... Como si fuera una muerte. Sino que te has salido. Y vuelves a la zona inicial de donde has dado el salto. Por ejemplo, si hago esto. Y voy a morir. Vale. Si puedo del sistema. Darle. Salir del juego. Y sí. Como veis. No hemos llegado a caer bajo del todo. Entonces si entramos justamente ahora. Vale. Esto en sí es un poco de trampa. Pero no es trampa. No me jodas. Esto está cojonudo. Por si no quieres reintentar un montón de zonas. Como veis. Estamos en este mismo sitio. Pues practicando un poquito eso. Está bastante bien. Podéis salvaros de muchísimas zonas. Y de caídas. Y de enemigos. Etcétera. Está bastante, bastante bien. Vamos justamente por aquí. Vamos a coger otro objeto indispensable. Hasta aquí. Vale. Es una runita dorada. Runita dorada. Y aquí. Además de runas. Que nos van a servir muchísimo para subir de nivel. Y van a comprar algunas cosas que nos van a servir súper, súper bien. Una de nivel 6. Su puta madre. Su puta madre. Creo que son 2000 runas de esas. Una locura. Vamos a conseguir esto. Que está justamente aquí. Ok. Tenemos que saltarle. Y esto es el manual del fervor. Hay muy pocos manuales del fervor. Uno es este. Y es para crear frascos de sueño. Los frascos de sueño. Con lirios de trina. Sirven para dormir al enemigo. Algunos enemigos. O incluso algunos jefes. Son buenísimos. Porque. Les permiten dormirse en batalla. Nada más y nada menos. Y podéis hacerle. O un ataque crítico. O prepararos para hacerle un golpe bestial al enemigo. Son muy buenos. Y nos van a servir muchísimo para la aventura. Tenéis que coger este objeto. Indispensablemente. Vale. Ahora vamos por aquí. Vamos a conocer a otro. NPS. Vale. Sí. Alguien que podría estar interesado en rescuando el gran Kenneth Hight. Servant de la orden de verdad. Y celebrar el repudiador de los falsos. Ah. ¿Vas a darme la ayuda, no? Bueno. Eso es muy raro. Pero. No. No. La ayuda es muy agradecida. Incluso de un arruinado. A pesar de la apariencia. Esta nobilidad. No es un prequésito. No es muy griego. Podrías haber recibido de mí. Kenneth Hight. La próxima línea. Es el reino jurador de Limgrave. Young Tarnished. Dime, te escucho, bebé Entonces hay un pequeño fuerte Que está detrás de ese árbol Que ha sido tomado por Un maldito caballero de la sacra Sí, yo lo conozco de hace un par de años Y la verdad es que el tío es el puto peor Vale, pues perfecto Pues eso es lo que vamos a hacer, realmente Me iba a dar un buen sorbit al café No puedo sorber café Pues eso es lo que vamos a hacer Justamente aquí abajo, Kenneth Hyde Es conocido porque quiere que todas las razas sean una Y quiere que todas las razas sean alien Y justamente aquí abajo está como dándole A estos seres que son semi-humanos Una pequeña ayuda de Intentar civilizarlos Pero como no se les pueden civilizar Bueno, tampoco lo he intentado Pues vamos a darle una paliza a todos Y ya está Como veis, esta habilidad, esta ceniza de guerra Está bastante, bastante guapa Y vamos a coger este objeto que es una grasa de magia Simplemente impregna como la grasa de fuego Impregna, de acuerdo, el arma con magia Y haces daño de magia extra Está bastante, bastante bien Muy bien Antes de dirigirnos al bosque neblinoso Que aquí en el bosque neblinoso Vamos a ver bastantes, bastantes cosas Y bastantes, bastantes guapas Vamos justamente aquí que hay una capilla De marca Estas capillas, de acuerdo Sirven encarecidamente Uh, hay un gigante ahí Le apostamos la cabeza con el gigante Si me meto esto Haré daño de fuego extra Con la habilidad No sabría deciros Pero no lo sé Como veis podemos guardar un montón las distancias Y esta grasa de fuego Es muy, muy, muy buena Y la historia es que Además de golpear Hace un doble azote Como podéis ver Ah, no he llegado Hace el ataque fuerte Bueno, mala suerte Porque está muerto Como veis Hace el azote del arma Y después ese haz Esa Ese huracán Que tira para adelante Es un buen haz Vale, tercera iglesia de Mánica Muy importante venir aquí Importantísimo Porque aquí vamos a coger Dos objetos que son muy, muy buenos Como podéis ver Y uno es legendario Nada más y nada menos Estos objetos Nada más y nada menos Que el vial De médica milagrosa Que de médica milagrosa Sirve como un bufo De batalla Vale Que podemos rellenar Con muchísimas lágrimas Sí señor Y aquí vamos a poder hablar Con a Melina Porque esa que vemos ahí Es nada más y nada menos Que su madre Marika Y nos va a contar Mucho de esta historia Me interesa Qué descarado No, no, no Me interesa Tenga una boca Voy a continuar Matando enemigos Mi padre Y tus guerreros Yo divesto Cada uno de ti De tu gracia Con tus ojos Seguro Seguro de las tierras Entre Y tus guerreros Y tus guerreros En una tierra En la que te Vieras Y morir Bueno Tal vez Eso te puede servir Vale Pues Simplemente La guerra estaba abogada Vale Y al parecer Marika Estaba Simplemente Dio el voto Que sí Que se hiciera Vale Vamos a hacer Estas mezclas Y vamos a poner Una lágrima carmesí Que es la que nos han dado Justamente Con la Con el vial de Marika Vale Y también Una lágrima cristal de fuerza Esta lágrima La conseguimos en el último capítulo Derrotando un boss Y os dije Que no la podíamos utilizar aún Pues Si la utilizamos aquí Aumenta la fuerza Como veis Durante un tiempo Muy bien Entonces Si Nos equipamos Veis Aquí que ya se ha equipado Automáticamente El vial de Marika Milagrosa Podemos tirarlo Y este vial Hace que aumentemos La fuerza Como veis Nos la ha puesto A 24 Durante un minuto O dos minutos No sé Aproximadamente Es un buen Buena subida Lo que aumentará Encarecidamente Nuestro ataque Y también Aumentará O podrá Que podamos llevar A ciertas habilidades O ciertas armas Que no podíamos En ese instante Puede ser muy bueno Para muchas cosas Muy bien Esta es una lágrima sagrada La lágrima sagrada Sirve para subir El efecto Que tienen los usos De los viales De los viales De Marika De los viales De Ceruleos Y carmesíes ¿Vale? Esto aumenta La curación De ellos Perfecto Ahora vamos a irnos ¿Puedo? Torrentera No quiero correr ¿O qué? Tres veces Yo te he tenido Que llamarle ¿Sabes? Que fuera mi madre Vale Vamos justamente Por aquí Y antes de irnos Podemos matar Algunos bichos De estos Para conseguir huesos De bestia Es bastante Es bastante importante Conseguir huesos ¿Vale? Bastante Bastante Porque vamos a utilizarlos Para conseguir Muchos objetos Extra Matando a más animales O haciendo zonas Muchísimo más fáciles ¿Vale? Muy bien Pues viendo O yendo por aquí Justamente en este calado Vamos a coger un objeto Y vamos a ver Dos animales Reventándose a hostias Uno Es un oso rúdico Es justamente Ese monstruo gigantesco Los otros Son Todos estos lobos Que intentarán Luchar contra él Nosotros Lo que vamos a hacer Es coger Esta piedra de forja Nivel 2 Y vamos a marcharnos ¿Por qué? Porque Esos osos Son Esos osos Los dos únicos Son de los enemigos Más poderosos Del juego Y como veis aquí Después de esto Hay un Pequeño escarabajo Este pequeño escarabajo Nos va a dar Una muy buena semilla de guerra Vamos a darle Bastante fuerte Bueno Tengo la habilidad No se que conocen Si no la hago Vale Y nos va a dar Hoja sagrada Si señor La hoja sagrada Es un ataque Muy parecido a este La hoja tormentosa Pero este Imbulle el arma También En sagrado Y Nos va a venir De puta madre Para el siguiente jefe Vale Nosotros estáis viendo Este resalto Que es un montón de aire En un sitio Los resaltos sirven Para Tanto Lanzarse arriba Para llegar a zonas Que no podéis llegar De ninguna de las maneras O para tirarse abajo Y no Sufrir ningún tipo De daño De caída Hay mucha gente Que no sabe eso Que podéis lanzaros Desde muchas zonas Y que sirve Tanto para Acortar Algunos tramos Como para Mira Una de trina Perfecto Ya tenemos un librito De trina Que nos ha servido Bastante Bastante bien Y Nos servirá para Hacer las bombas De trina Si señor Y como digo Hay mucha gente Que no sabe Como estaba diciendo Que no sabe Que saltar en estos resortes Bastante Bastante útil Para cubrir Largas distancias En fin chicos Antes de luchar Contra el El bicho este Vamos a cambiarnos De acuerdo El arma Y vamos a cambiarnos La por la hoja Señor Vamos aquí Y vamos a tener La primera hoja Imbuida De acuerdo Uy Ordenar Cofreno En sacro Vale Si La afinidad Concedida Poder sagrada Y como veis El escalado De atributos Es muy bajo En físico Y sube Muchísimo a fe En este momento Es muy bueno Contra estos enemigos Pero Contra enemigos Normales Le haremos muchísimo Menos daño Porque el daño sagrado Solo afecta A X tipo De enemigos Vamos a poner Al estándar Vale Pero nos va a servir Muchísimo esto Vamos Vais a flipar Muy bien Y Vamos a luchar Contra ese enemigo Uff Nos va a costar O sea Puede ser bastante Bastante peligroso Nos vamos a tirar El vial De médica milagrosa Siempre Siempre Para estar Buffados Y una cosa Muy importante Que haremos Ahora mismo Dentro de un poquito De tiempo Marquero Tibial Vale Como veis Se teletransporta Tenemos que saber Más o menos Donde he estado Y Vamos a utilizar La ceniza de guerra Lanza Un haz Que quita bastante vida Y como veis Nuestra espada Quimcilla Vale Lo que haremos Bastante más daño A estos tipos de enemigos Vale Buah Bastante más daño Por no decir Un daño descomunal Vale Estos enemigos Son Los supuestos Los supuestos bichos Que son Muertos vivientes Como veis Estos muertos vivientes Mueren de una Y les quitamos Una herida Los de medio normal Pero si no Les atacáramos Con Una arma Incluida En Magia En esta magia En la magia sagrada Sería Horrible Matarlos Creo que no esté muy fuerte El audio La verdad es que Estos bichos Los tibiales Son bastante Bastante Flojillos No 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 os vais a preocupar Muchísimo de ellos Ya os digo yo Vale La hoja Tanto la hoja tormentosa Como esta Hace lo mismo Es decir Da un golpe ¿De acuerdo? El golpe de la De la Espada Y también El golpe de la De luz Así que es bastante Bastante bueno Matarlo de esta manera Fuego Una vez lo hemos matado Nos da una raíz mortuoria Y unas cenizas Esqueletos milicianos Que son para invocarlos Y Aquí se presentará Nada más y nada menos Que D Ha visto como hemos matado Directamente Al barquero tibial Si 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 Estaría Feden En Gorang Os vamos a decir Que si Queremos conocer A esa tal bestia Perfecto Se ha marcado A una marca roja En el mapa Marca de cien pies La orden dorada Es la orden Que no Que no quiere Que Esta maldición De acuerdo La maldición esta Destruya Todo El anillo De él De todas Las tierras medias ¿Vale? Perfecto Eso es lo que ha hecho Justamente aquí Este ¿Vale? Porta de transposición Pero primero Vamos Creo que al Chirimbolo ¿Vale? Vamos a ver Toda la zona Del este ¿Vale? Nos va a servir Muchísimo Y vamos a dejar Todo esto Bastante Bastante Recolino La verdad O sea En tres capítulos Podemos hacerlos Prácticamente Si no Toda La zona De Que quería hacer De aquí Con historia NPC Objetos más importantes Vamos a hacerlo Prácticamente Toda Perfecto Entonces Vamos a ir Podéis Apuntalarlo Para saber Directamente Donde tenéis Que ir Y Coger Bastantes Servas Es muy 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 Importante Al principio Porque como veis Sirven para bastantes Bastantes Cosas ¿Vale? Eso es Aquí vamos a coger Diversos Objetos Algunos De estos Objetos Nos van a permitir Hacer una Build Al principio Del juego Una build Al principio Del juego Muy Muy Buena Y va a ser Bastante Bastante Guapo Vamos a dirigirnos Primero Aquí Mira este es un oso Normal Pasando del oso Normal Bastante Bastante Debil Pero Llevan mucho Cuidado aquí Porque están Esos osos Los osos rúnicos Los osos rúnicos Son una puta Pasada Si cogemos Rápidamente Los objetos Que están en el suelo No Pasará Mucho ¿Vale? Como veis Son una locura Utilizan ataques Brutales Y también Suelen perseguir Especialmente Tienen un rango Increíble Y Pues Como os digo Es mejor Esquivarlos Perfecto Y ese es un ataque El ataque Es un ataque Te haz Que hacen Con la boca Es muy muy peligroso Muy bien Estamos viendo Este tipo De Escarabajitos Estos son Escarabajos De lágrima ¿Vale? Rojos Hay rojos y azules Si matamos Los blancos Nos suelen dar objetos Los rojos y los azules Nos curan ¿De acuerdo? Nos rellenan Los Aquí están los objetos A través de estas Ceruleas ¿Vale? Ceruleas Y las carmesíes Para volver a curarnos Tanto PC Como PM Perfecto Los girasoles Dorados marchitos Vamos a coger unos cuantos Porque estos girasoles Sirven para hacer Bombas De Creo que son Bombas Si Sagradas Así que vamos a coger Los que hay por aquí Y bajo de este árbol Recuerdo que se ha descubierto El resto De Necrolimbo Bajo de este árbol Está justamente aquí Esto es uno de los De los árboles pequeños ¿De acuerdo? Que están En el cielo En el En Elden Hay El super árbol gigantesco Que ya sabemos que tenemos que ir a los pies de ese árbol Y estos son pequeñas ramificaciones Están por toda Por toda la zona Y bajo de ellas suelen haber Objetos como Más lágrimas Más tipos de lágrimas ¿Vale? Han dado la lágrima rota Que aumenta La potencia de ataques cargados Y la derramada Que aumenta el tiempo Un tiempo la resistencia Que están bastante bastante bien Pues bajo suelen haber avatares Que ya os enseñaré exactamente Que son Cuando nos enfrentemos a uno ¿Vale? Muy bien Aquí vemos otro Que va a estar bastante bien Matarlo Lo acabo de saltar Perfecto Lo he matado Ah No me cae viendo la hoja sagrada No pasa nada Vamos a matar a estos Semi humanos De mierda Pero como digo Está súper súper bien La hoja sagrada Es un ataque que también Golpea A múltiples áreas Y quita bastante vida Como podéis ver Hostia Me he puesto el vial de médica Sin querer Vale Vale Estos enemigos Los semi humanos Suelen soltar Objetos de mierda ¿Vale? Pero Hay algunos que tienen Una especie de De Armas ¿Vale? Que son espadas Espadas curvas Son muy buenos Para una build De fuerza Espadas curvas Son almas Que tienen ataques Muy muy rápidos Muy muy poderosos Están muy 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 bien Vamos a coger esto Parece un poco asqueroso Este sitio Pero no es tan grande Como parece Mira Como veis Si vamos por aquí Vamos a escuchar Una cosita ¿Veis que escuchamos A un lobo? Pues es muy importante Muy importante Ir poco a poco Por aquí Muy muy importante Para coger Este cofre ¿Vale? Vamos a ver por aquí Es otra pieza de forja En dos Y Hay un objeto Muy bueno Detrás de este De este oso rúnico Además que está plagado Del hilos de trina Vamos a cogerlos todos Uno por uno Y lo normal Es que se despierte Por desgracia Cuando se despierte Vamos a entrar A esta cueva Corriendo Para que no nos dé Mucho por culo Vamos a coger Un accesorio ¿Vale? Que hace un combo Inconmensurable Pero inconmensurable De ataques cargados Si señora El talismán de hacha Aumenta también Un poco la mejora De ataques cargados Está muy muy bien Yo suelo tenerlo muchísimo Al principio del juego Y ahora lo que vamos a hacer Es Antes de salir por patas De este sitio ¿Vale? Vamos a conseguir Aquí Como veis Hay un recuadrito Esto es otro cementerio Vamos a conseguir Eso de aquí Y Como aquí Podéis ver Blythe El semilobo Aparece Y parece que es un NPC Muy bien Sabiendo esto Vamos a ir Luego a preguntar A otro NPC Si sabe De su existencia Y nos va a decir Como a encontrar Este NPC Que ahora Por ahora no podemos Y justamente aquí Es El torredón de Kenneth Blight Vamos a ir justamente ahí También a recuperarlo Let's go Let's go Let's go Let's go Hola si buenas Vale Hemos pasado de él perfectamente No me gusta luchar contra ellos Suelen dar Objetos alquimizables Muy poco Muy poco usables Realmente Y Vámonos de aquí Rápidamente Y en el bosque neblinoso Más que nada Ya lo hemos hecho todo Como veis aquí También hemos visto Una zona Esta zona No vamos a ir ahora mismo Porque es una zona de historia Vale Es Un ascensor No voy a decir nada más Pero está guapo Vale Aquí vamos a encontraros Unos cuantos lobos Que pueden hacer Un poco la vida imposible Por aquí Pero no creo que pase nada Simplemente Vengo a robar Las almas de los muertos Pequeños seres Ja ja No tardan en mucho Ah No tardan en mucho Por favor Vale, vale, vale Oh tío puta 4x4 este puto bicho Te lo juro El cabrallo este De los huevos Vale Cuatro No os cuesta nada Cogerlas Y a lo mejor son Dos mil, tres mil rupias Rupias Runas Hostia puta Esto es Zelda Breath of the Wild Pero es muy importante Muy importante Cogerlas Vale Es que a mi las tortugas Los perritos estos raros No me gusta matarlos Tío Me dan un poco de lástima Tengo cinco mil runas ¿Sabes? Tengo cinco mil Mo' Fuckin' runas Loco Vale Lo que vamos a hacer Es volver Justamente Aquí Hablar Con el comerciante Kale ¿Vale? Kale burruca Kale nos va a decir Que es eso Del Au Del lobo Si ¿Qué pasa? Vale Acerca de los oídos Del bosque Neblinoso Puede ser Chasquido de dedos Perfecto Y vamos a equiparnoslo Pero antes Vamos a ver Si podemos venderle Todas las runas Que tenemos Con un precio Descomunal Para tener Dieciocho mil Runas Oh God damn Vale Dieciocho mil runas Es una barbaridad de runas Muchas runas Demasiadas Ya no hemos comprado Todo lo que teníamos Que comprarle a este man Vamos a reforzar El espadón del juramento Más tres Y a partir de ahora Necesitamos a un herrero Que quien sabe Donde está Y vamos a sentarnos aquí Y vamos a subir de nivel Muy bien Vamos a subirnos Creo que de vida Ya vamos bien Y dentro de poco Vamos a conseguir Más vida aún Vale Yo lo que os recomendaría Encarecidamente Ahora mismo Como no vamos a ir Por ahora A partir de mid game Ya iremos a hacer Builds a inteligencia O feo O arcano Vale Ahora vamos a ir A una build De fuerza Y de estreza Vale Así que vamos a subirnos Un poco Las dos a la vez Si Y un poco La mente Para hacer más habilidades Perfecto Va a tener más PC Que es más Más magia Y hacer bastante Más habilidades Porque me encanta En el juego Es la cosa que más me gusta Del fucking game Vale Muy bien Me voy a poner la culada Vale Para enseñar Lo ridícula que es Matar a enemigos Con el ano Es bastante Bastante Bonito Vale Y antes de nada Vamos a ver si podemos Cambiar por algo Que sea un poquito Menos pesado Porque quiero Equiparme Una segunda Arma En Una segunda Mira mira Vamos a comprarle A este Man Si Eh Eh Alguna de estas Que sea bastante Menos pesado Con teletes Terneras Terneras Parecen bastante Más pesadas Vamos con la cofia Vale Porque quiero enseñaros Una cosa que es Muy 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 importante Es más pesado aún Su puta madre Parece que tengo que ir Sin algo Cagadón Cagadón De su puta Migo Pero bueno Si Vamos a llevar La espada sagrada Como veis Me he puesto Con esta espada La cenita de guerra Juramento dorado Que hace juramento dorado Juramento dorado Si apretáis el triángulo L1 Os equiparéis La espada de izquierda Vale Y si hacéis El L2 Os equiparéis A dos manos La derecha Eso es muy importante Porque Si te equipas De izquierda Puedes hacer La cenita de guerra Y la izquierda Es juramento dorado Que es la cenita Que conseguimos En el último capítulo Esta cenita Aumenta Encarecidamente El ataque Tenemos ahora 197 de ataque Si la utilizamos Tenemos 220 Y además Tenemos un poco Más de defensa Como veis Tenemos las negaciones De daños Vale Lo que pone 85 No se exactamente Que es 85 97 No se que Pero lo de la derecha Es una reducción De daño porcentual Es decir Reducimos el porcentaje De daño De acuerdo De ciertos ataques De golpe, tajo Perforación Y mágicos Fuego, rayo No se que Ese porcentaje Un 21 23 25% Todo eso Vale Pues además De tener Este buffo Que consume muchísimo PC Vale Vamos Me he puesto Bueno Iba a ponerme Es muy importante Llevar esto Porque Podemos Encadenar Bastantes buffos Como veis Ahora me he puesto Un buffo De ataque También Y me ha subido También el ataque Del arma Vale Pues se me ha acabado Y ahora tenemos 244 De ataque Es muchísimo más De lo que teníamos Anteriormente Estos buffos Son muy importantes Es taquearlos Y hay Y hay Bueno Un montón de guías De decir Que os dicen Cómo hacerlo Encarecidamente Vale Y os recomiendo Encarecidamente Que si os molan Los buffos Para jefes Y todo eso Os miráis guías Expresada Expresamente De esas Vale Pero por ahora No lo vamos a hacer Vale Simplemente os quería Mostrar Cómo funciona Estas habilidades Y vamos a matar A gente con el ano No lo mismo Ganas de matar A gente con el ano Justamente aquí arriba Vamos a ver Vamos a conseguir Otra Otra simiente Del árbol áureo Que nos permitirá Como veis Hay un montón De semi humanos Ahí arriba Y arriba Están disparándoles Vale Están intentando Ahuyentarlos Aquí hay un montón De soldados de Kothrik Vamos a intentar Aniquilarlos Muy bien Vamos a echarnos Hostia Ha mejorado Encarecidamente Esta ceniza De verdad Os lo digo de verdad O sea El santo no era Tan putísimamente Loco Esto está roto ¿No? Esto es muy loco ¿No? Vale Vamos a invocar A torre entera Porque tenemos Un cabezón este Y los cabezones Otra cosa no Pero asquerosos Son un rato Vamos a matar A sus primos Grandes ¿Vale? Y vamos a coger La semillita Ahora que está Justamente por aquí Ah Y vamos a matar A este cabrón A culatazos Ah, ah, ah Ah, ah Hueva Skrrr Dios Las dos La hostia Es bastante Bastante monumental Vale, vale O sea La onda expansiva Anal Hace cierto daño Después La onda expansiva Más la culada Es lo que hace daño De verdad Es increíble Que esté diciendo Esto en voz altaz Vale Y aquí vamos a encontrar Rosas sangrientas Son muy buenas ¿Por qué? Porque vamos a conseguir Una grasa Muy especial Es una grasa Grasa que imbuye Las armas Ensangrado ¿Vale? Y ahora Vais a flipar ¡Woohoo! Las Grasas ensangrados Son muy, muy buenas Puedo hacer Ah, no, no Voy a crear Unas cuantas bombas Que nos vendrían Genial aquí ¡Eh, eh! ¡Oh, Dios! ¿Cómo quema? ¡Cómo quema! Vale Vale, este man Vamos a lanzarle También una bombita A ver si se calma Perfecto Es invencible Las bombas Creo que la he fallado Por alguna razón Que desconozco Pero bueno Aquí tenemos Rosas sangrientas Estamos cogiendo bastantes Nos van a servir mucho ¿Qué está pasando? Oh, hermano No sé qué ha pasado Se me ha desconectado El puto mando Casi me matan Pero mal que solo Me estaba atacando Una mierda de estas Tío Muerte Vale Pero mal que estaba Atacándome solo Un enemigo Este juego Tiene que ser desconectado Mando un segundo Y está sacado ¿Vale? Voy a matar con el ano ¿Vale? Nos vemos Estos barriles Rojos son explosivos Si os tienen una bomba ahí Estáis muertos ¿Vale? Yo no sé Ni por qué Me he puesto ahí Sabiendo encarecidamente Que eso es verdad En serio Que me pueden matar Muy bien Y aquí está La bomba de guerrero nómada La bomba de guerrero nómada Es muy muy bueno Porque podemos crear Los objetos Deslacinados Con La Hemorragia ¿Vale? Y enseguida os enseñaré Cómo funciona la cosa Bien Vamos para aquí arriba Estando a este man Grande Estando de plebeyo Atuende o pelayo He leído aquí Un coño pelayo Un man menos Este es el man De la De baballesta Y aquí arriba Estará el jefe Muy importante Vamos a bufarnos Hijo de puta tío Se ha dado cuenta ya Otra vez Se me ha desconectado Me cago en la puta El mando Vale Quería Meterme El bufo Antes de la batalla ¿Vale? Sí, sí Muchas gracias Bueno Lo que ha hecho Como veis Es imbuir Voy a hacer un ataque En caída Imbuirse El arma Vale En hemorragia Y queda Muy muy guapo Voy a meterle Un culatazo Se la ha parado Acabas de pararte Mi ano Cabral Literalmente Le he puesto Le he puesto El culo En su cara Literalmente Siempre Brutal Vale Perfecto Hemos matado A ese guerrero Que decía Kenneth High Vale Y ahora Y ahora es muy 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 importante Ver lo que nos ha dado Que es la aceración La aceración Es un grandísimo Una grandísima habilidad Una ceniza de guerra Brutal Que nos quita PM Y PC Es decir Puntos de vida También Pero hace un daño Catastrófico Y pone al enemigo En hemorragia Y ahora hemos tenido La primera ceniza de guerra Vale Hemorraica Si señor Es decir Arcana De arcano Que suben la afinidad de arcano Son afinidades Muy relacionadas A efectos de estado Voy a coger el medallón de Dectus Vosotros diréis Que es el medallón de Dectus Pues el que te da estos No A la mitad De acuerdo Izquierda un medallón fragmentado Que representa el árbol laureo Es la mitad de un De una Lo que se supone que es Un emblema Vale Y es para activar El gran elevador Dectus de Iurnia Dice que la otra mitad Está en fuerte farroz Que hoy Iremos también En monte Draco Pero Es un sitio muy peligroso Muy 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 peligroso Y muy 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 difícil Pero vamos a ir ahí Vale Ya hemos hecho La torre de Hai Y ahora vamos a volver A hablar con Lobe de Maximo Vale Vamos justamente allí Vale Antes de ir con el lobito Vamos a ver Esta ceniza de guerra De acuerdo La aceración Que podemos ponerla En spam de juramento sangriento Es decir Con provocación De acumulación de hemorragias Que hace esto Pues como veis Nos baja bastante El ataque Vale Nos baja el ataque Como 30 puntos Aproximadamente Pero Ahora provocamos Acumulación de hemorragias 72 Es la acumulación de hemorragias Por golpe Que tiene este arma Vale Vamos a probarlo Y vamos a probar también A esta Esta ceniza de guerra Vale Pues antes que llegar Antes de llegar No No despertéis De acuerdo A esa pedazo de bestia Porque Además de que es muy peligrosa Si ahora La destruimos Puede pasar algo muy malo Con el NPC Que vamos a enfrentarnos Ahora mismo Vale Pues estando justamente aquí Vamos a ir a gestos Vamos a cambiar este gesto Vamos a hacer el gesto De chasquido de dedos Vamos a hacerlo Y de repente Aquí está Mi amigo Blighto Perfecto No te he preguntado tampoco Mola que te cagas Este bicho Muy bien Y ahora tenemos que ver Si podemos encontrar A ese tran Dariwill Un traidor Os da muchísimo más información ¿Verdad? Parece que es como si No quisiera que la encontráramos En ningún momento En fin Vamos a hablar con Kenneth Hyde Y luego vamos Detrás de ese supuesto Dariwill O al portal de transposición ¿De acuerdo? Para conocer a Gurang Perfecto Aquí estamos Vamos a decirle En la enhorabuena Vaya crack Vale Y nos le va a dar Una daga Y es daga de acero Aureo Y es una daga especial No, no, no Tampoco me importa Como veis Es un político De cabo Rabo Más de rabo Que de cabo Vale Pues si El gerente De este fucking place Es nada más y nada Más de rabo Que Godric El grafteado Y este hombre Que la verdad es que Me cae bastante mejor Que Godric Quiere plantear Un armisticio ¿De acuerdo? Es decir Que tanto los semi-humanos Como humanos Como el coño de la Bernarda Sean buenos amigos Si Vale Y eso es lo que vamos a intentar ¿Vale? Vamos a volver directamente Al fuerte de Hyde A ver si puede estar De nuevo allí Si Una vez estemos aquí Habrán desaparecido De nuevo Los enemigos ¿Vale? Pero Habrán semi-humanos Grim Si No No hay semi-humanos Por ahora Putadón Creía que sí que habían Pero bueno No pasa nada Como veis aquí Hay una especie de monstruo Este monstruo gigante Esta es una madre De semi-humanos Son las que los cría Y los que los hacen nacer Hay poquísimos Y mataron Estos caballeros Mataron a su madre Lamentable Psicopatía Ah Que no está Vale Soy imbécil Y tenéis que extenuar Todos los mensajes Es que soy imbécil Me gustaría ponerte a mi servicio Ahora Es cuando Podemos iniciar la misión Entra into my service And learn the workings Of the earth trees True order And who knows Perhaps sometime Down the line The grace of gold Will return to those Tarnished What say you A fine accord Is it not Juro servicio Al gran Kenneth Hyde Ahora nos espera en su fuerte Perfecto Y ahora sí Vamos allí Así habrán semi-humanos Como veis Ahora los semi-humanos De acuerdo Voy a hacer la habilidad Como veis Esta es la habilidad Que os estaba comentando Laceración Es buenísima Vale Es una habilidad Que quita muchísima Pero muchísima Muchísima vida Es de las mejores Que podéis coger En un principio Pero como veis También os quita Mucha vida Vale Así que tenéis que llevar Cuidado Cuidado Mucho cuidado De no mataros Utilizando laceración Pero Es una puta pasada Yo lo mejor En un espadón Tampoco es muy buena idea De acuerdo A tener A tener un aumento De acuerdo Paulatino De De Hemorragia Si vamos a golpear Cada martes ¿Sabes? Una vez al año La El aumento de hemorragia Se suele tener Con armas Que sean bastante más rápidas ¿Vale? Pero aquí está Donkeneto Haidetu Y mi coronación Mis ramos De rosas Mi oro Y mis prostitutas ¿Te hablas? Está guapísimo Un repasito Con una escoba Y está Sí Oh mamá Vale Pues como veis Tenemos un problema Genehive Ya no tiene fuerte Es un fuerte Hecho Un pistacho De mierda ¿Vale? La historia ¿Vale? Es Una vez que hemos hecho La misión Por ahora De Genehive Vamos a continuar La misión De De El cazador De demonios ¿Vale? Y vamos A la zona De transposición Que está justamente Aquí Si vamos por aquí Vamos a encontrar Un portal De transposición Es esto Que nos va A transportar A ubicaciones Maravillosas Como es Nada más Y nada menos Que Murcia En agosto Monte Draco Lecho de Greyhold Ahí tenemos No queréis enfrentaros Con esto Solo os digo Vale Vamos a entrar Y vamos a conocer A el mal A la leyenda Al sinvergüenza Al patán Santuario de la bestia Don Gurrango Vamos a guardar Aquí el sitio Aquí vamos a conseguir Un par de cositas Que están bastante bien Pero antes Vamos a hablar Con Don Gurry Y podemos darle La primera raíz Motuoria Eso O hablar directamente Con él Como veis No le dice nada Hasta que no le demos Una raíz Por lo menos Da bastante Bastante miedo Vale Y nos da dos cosas Una es el sello Marca de garra Que es un Sello Vale Los sellos Se utilizan Para hacer Magias de fe Es decir Milagros Y el ojo De la bestia Que nos permitirá Saber exactamente Si hay o no Más raíces Mortuoria Cerca Muy bien Por desgracia Este sello Era guapardo Aún es guapardo Vale Este es de los mejores sellos Del juego Para mí Desde mi punto de vista El mejor sello Del juego Porque aunque Los hechizos bestiares Como pone ahí Que efectos pasivos Potencia los hechizos bestiales La verdad Que los hechizos bestiales No son los mejores del juego Ni mucho menos Este cacho De trozo de sello Vale Tenemos Hostia Desde cuando he cogido El escudo del atón Vale chicos No sé cuando lo he cogido Los suelen soltar Todos los enemigos De acuerdo de Godric Este es el mejor Escudo A medio del juego Y para mí El mejor escudo Del juego Punto ¿Por qué? Porque tiene las mejores Protecciones de daños El mejor peso Que es a 7 kilos Que no es mucho Pero Que no es poco Pero tampoco es mucho Vale Y tiene una estabilidad Para ser un escudo mediano Increíble Increíble Además de no tener habilidad ¿Qué pasa que no tiene habilidad? Pues que podemos ponerle Una habilidad A el escudo Y sí Podemos poner habilidades a escudos Es impresionante Para mí Mejor escudo medio del juego ¿Vale? Podéis poneroslo Y seréis Una puta barricada ¿Vale? Muy bien No sé cuándo lo he conseguido Eso Desde luego Y no tenemos ningún milagro Ni nada por el estilo Por lo tanto No No podemos utilizar El sello de bestia Porque tampoco tenemos La fe necesaria Como digo Todo eso será En siguientes ¿De acuerdo? Builds que nos hagamos Por ahora vamos a hacernos Una build Un poco flojilla Muy bien Pues aquí Hay enemigos Muy 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 poderosos Mirad Donde estamos Nos ha teletransportado De aquí A aquí O sea Flipando Bueno Pues vamos a beneficiarnos De ello ¿De acuerdo? Ahora Vamos a estar a punto De romper el fucking Juego Por lo menos Al principio del juego Con una cosa Que os voy a decir ¿Vale? Que vamos a hacer Muy bien Ahora mismo Podemos ir directamente Aquí abajo Y aquí abajo Vamos a coger Dos objetos muy buenos Lo primero que tenemos Que hacer En este punto Del mapa Es tirarnos A esta rama De esta rama Vamos a bajarnos ¿Vale? De nuestro 4x4 Nuestra jipeta Vamos a ir A esta rama Debajo Y al final Vamos a ir A este pequeño Pum En esta pequeña zona De caída ¿Vale? Y a partir de aquí Vamos a bajar Aquí abajo Luego aquí abajo Y ahora sí Vamos a volver A llamar A nuestra jipeta 4x4 Y vamos a ir Justamente A esta punta Que está justamente Abajo Cuando tirarnos Poco a poco ¿Vale? Y sufrimos un poquito De daño No pasa nada También lo ha sufrido Nuestro caballo Pero no pasa nada O sea Sobreviviremos Cosas peores Se han visto Ahora vamos Por la izquierda Y vamos a caer A estas piedras Que están justamente Abajo Aquí No Nos mataremos ¿Vale? Y si queréis Curar al caballo Hace falta Como digo Podéis crear Unas Servas De pasas ¿Vale? Y Podéis utilizarlas Para que coma Se cura un poquito De bebida Podéis utilizar Unas cuantas Vale Y aquí están Estos enemigos ¿De acuerdo? Que son A los Los malditos Otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vez se ha desconectado El maldito Fuck this shit Vale Estos enemigos Que son Murciélagos Los murciélagos Son muy 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 asquerosos Muy pero que muy asquerosos Y encima no se viene ¿Vale? Vale Lo ha esquivado Lo puedo golpear Y puedo matarle Perfecto ¿Veis como ha habido Como una pequeña explosión De sangre? Eso Es hemorragia Es decir Si aún hubiera tenido vida ¿Vale? Le habríamos hecho daño masivo Con ese golpe Muy bien Vamos justamente Aquí abajo Aquí hay otro de estos Vamos a pasar de este Y vamos a ir Aquí a la izquierda ¿Vale? Y de aquí a la izquierda Vamos a saltar Aquí ¿Vale? Y de aquí Vamos a ir justamente Aquí abajo Que ya podemos Bajar Simplemente Y fácilmente ¿Vale? Muy bien Vamos a coger estos objetos Que son un fragmento de ruina No valen para absolutamente nada ¿Vale? Vamos a cogerlos Por si acaso Y ahora vamos a coger Como digo Dos objetos importantes Uno es una arma Que para mi Es una Pues una daga buena Que tiene muchísimo daño Pero vamos Nunca vas a utilizar una daga Para hacer daño Ya te lo digo yo Siempre vas a utilizar una daga Para poner estados alterados O para hacer ataques rápidos O como segunda arma secundaria Justamente que la fincaeda Que es una arma La verdad es Old school Old school weapon Muy bien La daga de acero Uh La daga de acero aureo Le puedes poner Uno Le puedes Poner A Una cenicita de guerra Nos va a venir Genial ¿Vale? Y otro objeto Muy importante Incluso más importante ¿Vale? Es este Tarisma de escudo Blasón de dragón Que Es muy bueno Al principio del juego Vamos a ir justamente aquí Para ver si podemos Transportarnos para arriba Porque ya no tenemos Nada más que hacer Y hemos cogido Estos dos objetos Que son súper importantes Súper súper importantes Y Nada más y nada menos Negación de daños Como veis Nos sube como un 8% La negación de daños Que es muy muy bueno Y Está bastante guapo Y por lores Y de los dragones antiguos Que gobernaban En la estadera primigenia Anterior al árbol Aureo Es decir Que son anteriores Al árbol Del centro Protegiendo a su señor Como verdaderos muros Vivientes de piedra Y ahí Por eso Te dan tantísima protección Vamos a llevarla Para que nos dé un poquito Más de protección Defensiva ¿Vale? Y una cosa muy importante Como veis Tenemos muy poca protección A rayo Menos Menos uno Y un montón A fuego 35% ¿Por qué es eso? Porque está lloviendo Si te empapas Con lluvia ¿De acuerdo? Si te empapas Con lluvia Te da muchísima protección A fuego Y muy poca rayo Es muy importante Saber eso Si sois magos Y porque hay Hechizos Por ejemplo Y milagros Que son de fuego O de eléctricos Y si está lloviendo Ya sabéis que podéis Sacarle muchísimo partido Muy bien Pues vamos a ir Justamente aquí abajo A esta zona que hay por aquí Muy abajo Y vamos a llevar Mucho cuidado Porque estos enemigos Son nivel alto Nivel medio alto Tirando a más alto Que medio ¿Vale? Son estos pequeños Sinvergüenzas Pequeñitos de mierda Que son muy asquerosos Antes que nada Hemos pillado Una semilla ¿Vale? Una semilla El árbol áureo Les va a servir Bastante Bastante Y como digo Lo que nos vamos a romper hoy No tiene Fucking Univell Vamos a ir aquí Vamos a guardar esto Y ahora vamos a ver Un dragón Que es nuestro primer dragón Que podemos ver Enfrentarnos a él Es literalmente Un suicidio ¿Vale? Uh, por la cara Esto quería que pasara Al final Del Episodio Sentirosa Vale Ahora podemos ir A la mesa redonda No vamos a ir ahora Vamos a seguir En el siguiente capítulo Vamos a decir que no Pero siempre va a estar Lo de partir A la mesa redonda ¿Vale? Vamos a aumentar El uso de viales Vamos a quedarnos Nos quedamos así O nos quedamos 5-2 Nos quedamos 5-2 Perfecto Y Podemos llevarla Cuando queramos ¿Vale? Por ahora No vamos a hacerlo Vamos a ir Ahora por aquí arriba Como os he dicho Y vamos a bajar Por esta zona Para evitar Al dragón Aco gigantesco Que hay en el puente Es muy importante Evitarlo Vale Y evitar los enemigos También Bien Vamos al este Justamente tirando Para el este Y vamos a ir Bajo Esta zona Hay un montón De bombas explosivas Que son venenosas ¿Vale? Y estamos Por la noche Cosa que es Muy muy mala ¿Por qué? Porque por la noche Aparece aquí un enemigo Que es muy 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 poderoso Lo podemos ver desde aquí Es un caballero oscuro ¿Veis? Que porta su caballo oscuro Vale Solo aparecen por la noche Y este es Y este es Muy poderoso Poderosísimo Lo que podemos hacer Es volver Arriba del todo Hacer que sea de día Y este no aparecerá ¿Vale? O podemos evitarlo Porque luchar contra él Como digo Es un suicidio Ahora mismo Es un enemigo Que nosotros Deberíamos estar A nivel Cien Ochenta y pico Cien O sea Por ahí Por lo tanto No va a pasar de él O de pasila Anda pasine Como veis Nos va a atacar a nosotros Yo les voy a enseñar Otro truco Que está bastante bien ¿Vale? Si no nos ataca No, no nos ataca Perfecto No hace falta Ningún truco Perfecto Como veis Ahí está Pero no hace falta Hacer absolutamente nada más O sea No pasa ni media Alright Disculpen He tenido que abrir La puerta Y hablar con alguien Y Bueno Ya hemos llegado a este sitio Ya nos atacará ese sinvergüenza Ya es incluso De día ¿Vale? Y vemos Esta pequeña Pequeña zona Que es una torre La torre de Len Aquí vendremos Dentro de relativamente poco Porque por ahora No nos hace falta venir ¿Vale? Y un pequeño truco De como Entrar dentro de esta torre Pero pasamos Subimos por este Exhalación de viento Y aquí arriba Vamos a coger Un montón de runitas También Hay runas de muy poco nivel Para estar en un sitio Tan jodido Así Ya os digo yo Joder tío Correntina Hay veces que enciende la jipeta Nivel 8 Nivel 6 No veas La verdad es que sí que tiene Algunas bastante Pazuchas Vale Cogemos todo esto Vamos a ir por ahora Por la izquierda ¿Vale? Y ahora vamos a ver Otra vez En este árbol Ozer Bajo de este árbol Un avatar ¿Vale? Ya os dije Que en las ramas De este árbol Suelen haber Este tipo de enemigos Estamos Estamos viendo Una pequeña Cosa que pasa Para conseguir Estas flores Fúrculos Para crear objetos Relacionados Con el rayo Hay peces De acuerdo Que mientras está lloviendo Caen esta especie De rayos Que hacen crecer Estas flores Suelen estar Por diversas zonas Del mapa Pero ya sabéis Que podéis venir Otra vez aquí Para recoger Estos mismos objetos ¿Vale? Entonces Ese bicho que está ahí Es un avatar Físicamente imposible De derrotarlo ahora mismo Sería Imprudente Y muy complicado ¿Vale? Por lo tanto Vamos a pasar por ahora mismo Y Vamos a ir detrás De este árbol El árbol áureo Que está justamente aquí Y Justamente para ir detrás Del árbol áureo ¿Vale? Lo podemos ver Justamente abajo Vamos a ir saltando ¿De acuerdo? Ea Y vamos a llegar A la zona Que es La importante ¿Vale? Vamos a subir Muchísimos niveles No os quiero decir Otra cosita ¿Vale? ¿Cómo? Pues Vamos a conocer A Greyholt Greyholt Es la madre de dragones Y vosotros decís Polo Un cuerpo De dragón Descomunal Gigantesco Está justamente Muerto Pues como podéis ver No está muerto Se mueve Y Puede utilizar A sus A sus A sus A sus artimañas Para malanzarlos A sus hijos Greyholt Es el enemigo Es la bestia Que más vida Tiene del juego Con diferencia Ahora mismo Matarlo a golpes Es Suicido Es demasiado tiempo ¿Vale? Pero ¿Qué ocurre? Antes de ir Por este enemigo Y matarlo De una manera Específica No sé No sé si os acordáis Que hemos conseguido Uno de los Objetos De Este fuerte Farrot No sé si os acordáis Que el fuerte Farrot Estaba hablando De este medallón Del medallón De Dectus Que la otra parte La otra mitad Se halla en el fuerte Farrot Sí señor Y vamos a conseguirlo ¿Qué pasa? En esta zona Este sitio Es muy complicado Muy 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 complicado Vais a hacer Lo que vaya a hacer yo ¿Vale? Vamos a entrar A esta zona Y con toda la premura Del mundo Vamos a pasar De estos enemigos Que son muy poderosos Vamos a dirigirnos Arriba de estas escaleras ¿Vale? Lo normal es que Aquí os enveneren O os golpeen O os maten No pasa nada Volvemos otra vez A intentarlo Subiendo por estas escaleras Pero tranquilos Que estos enemigos No suben por estas escaleras Ya os digo yo Para Encontraros esto Un cofre Simplemente La otra parte Del medallón derecho Y con todo el medallón Diréis ¿Para qué vale? Pues Hay que plantirlo En el gran elevador De Dectus En la maseta de Altus Con Liurnia Por ahora No vamos a hacer nada Porque tampoco Tenemos que hacer nada Pero También vamos a explorar Esta zona El fuerte Farrot Aquí vamos a coger Un objeto Imprescindible Para hacer el platino Del juego Es nuestro primer Accesorio legendario Sí señor Y es un accesorio Bestial Brutal Increíble Que nos va a ayudar Muchísimo ¿Cómo es eso? Muy bien Aquí aparecen Estos seres Que son Pues Monstruos Como visiones ¿No? Como fantasmas Vamos a Entrar por esta entrada ¿Vale? Vamos a esquivarlos A ellos Vamos a esquivar Absolutamente Todo el mundo Todo el mundo Y vamos a coger Este objeto Muy bien A partir de ahora Vamos a saltar Aquí Que es una zona Que está entre medias De estas dos Y a partir de aquí Lo normal es que muráis ¿Por qué? Porque aquí hay Una rata gigante Esta rata gigante Quita muchísima vida Y suele mataros Pero Si tenéis suerte Y llegáis aquí Vamos a coger Los restos De la marca Ulcerada De Radagon Perfecto Vamos a ver si podemos esquivarla Creo que podemos subir otra vez Para arriba Si Con un golpe Creo que se maten ¿Vale? O sea Tenedlo Segurísimo Muy bien Y no los han matado O sea que está bastante bien Muy bien Pues una vez que Hemos cogido este objeto Basta con Ir para afuera Si podemos Salir del fuerte farro Y volver Aquí han puesto Un muro De llamas A ver Muy bien Nos vamos a sentar Ya lo hemos hecho Chicos Hemos entrado Hemos conseguido Además de la marca ulcerada Esta runa dorada A nivel 12 Que creo que son 6.000 o 8.000 runas Una locura ¿Vale? Un montón de runas Que la vamos a utilizar Luego Para comprar objetos Pero si chicos Hemos conseguido Un accesorio legendario Este legendario Tres mares de enojo Con una runa De Eldengrabada Se dice Que se trata del sello El rey consorte Radagon Aumenta considerablemente El vigor El aguante La fuerza Y la destreza Es decir Todo lo que estamos utilizando Todo lo que estamos utilizando Nos lo sube Pero Nos baja muchísimo La La defensa Muchisimísimo 20% Eso por supuesto Quitándonos el escudo Sin el escudo Es un 11 Entre 12 y 12% ¿Vale? Es mucho ¿Vale? Así que Os va a afectar bastante Pero nos la vamos a poner Y con esto Tenemos una barbaridad De vida Muchísima más vida Muchísimo más ataque Muchísima más gestión De equipo Porque ahora tenemos 21 de fuerza Y 21 de destreza Podemos ponernos Cualquier arma que tengamos Cualquier arma que tengamos Es increíble Podemos llevar Muchísimo más carga Porque nos ha dado Nos ha dado también Aguante Nos aumenta muchísimo La carga Es decir Podemos ponernos Por ejemplo Toda la armadura De guantes de vagabundo Y podemos ir perfectamente Para subirnos a ver Un poquito de defensa Y que no se nos note mucho Y Lo más importante de todo Ya está hecho una cosa Ahora vamos a matar A este Monstruo Sí señor Y ahora Si nos acercamos Diréis Tiene mucha vida Me has dicho Sí Tiene mucha vida Esa es la vida que tiene Como veis Mientras lo golpeamos Y darle toda esta vida Serían prácticamente Una hora Hora y media Dos horas De acuerdo De golpearle Pero como veis Este espadón Tiene una cosa muy bonita Que es que le hemos imbuido En acumulación de hemorragias ¿Vale? También tenemos Si no tenéis un espadón Tenemos esta barbaridad El mayal Que también está muy bien Para provocar hemorragias Además Tiene una habilidad Esta de puta madre ¿Qué pasa? Ah Pero no se puede No se puede golpear Ah sí Que golpea enemigos Golpea tan rápidamente De acuerdo Que provoca Hemorragias Extremas Pues es muy 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 bueno Muy 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 bueno Para utilizarlo Si se os acaban Los peces No pasa nada Podéis volver a utilizarlo Pero es muchísimo menos útil Como veis Es muy débil La hemorragia Y cada hostia Que le demos con hemorragia Les quitamos como Un octavo de vida Lo podemos matar fácilmente ¿Por qué? Porque aunque nos ha tirado Un buffo Que nos baja La defensa Y el ataque Muchísimo Sus aliados Es decir Sus hijos Están delante de ella Es decir Tiene cuatro dragones Delante de ella Que nos pulverizarían Pero detrás de ella En la cola Podemos matarlo Facilísimamente Eso es lo que vamos a hacer Pero primero Vamos a hacer una cosa Vamos a conseguir Bastante más experiencia De estos enemigos Porque si utilizamos Ahora un pequeño truco Que está al norte De la charca de Ergel ¿Vale? Vamos a conseguir Bastante Bastante experiencia Vamos aquí Y vamos a marcharnos Ahora al norte Y vamos a ir Hasta aquí ¿Vale? Que es una zona alta Que podemos ir Y vislumbrar Bastante fácilmente Meterme otra vez Es para donde juramento Sí, sí, sí Ahora voy por ti Ahora voy por ti Sí, sí, sí Voy ahora por ti Quien sea Quien está hablando Vale Vamos a conseguir Antes de ir por aquí Este bicho Es un escarabajito Yepa ¿What? No tenía equipado El objeto Vale Vale Se ha dado Esta habilidad Determinación Que es una habilidad Para mí De mis favoritas Esta ceniza de guerra Lo que hace De acuerdo Es Imbulle el arma Para un solo golpe Pero ese golpe Saca como un 100% O algo así Más de la vida Por lo tanto Un golpe cargado Con este arma Puede causar Un daño gigantesco Un daño masivo Pobres Soldados de Kaiden Todas esas explosiones De sangre Están muy ricas Perfecto Vamos ahora por aquí A subir Y vamos a coger Este objeto Y este que está Justamente al lado Que está justamente aquí Es una piedra de forja Para piedras especiales Que ahora la utilizaremos No sé si en este capítulo Creo que sí En este capítulo Creo que la vamos a utilizar también Pero bueno Vamos a ir ahora Justamente por aquí Por la izquierda Vamos a hacer Un buen saltito Por la derecha Vamos A ir aquí Y aquí es justamente Donde tenemos que ir Justamente aquí Están estos enemigos Ahí bajo de este poste Una pata de ave Macerada en oro ¿Esto qué es? Este objeto Es un objeto Que aumenta La obtención de runas En ciertos momentos ¿Vale? Creo que Dura 3 minutos Y aumenta un 25% Las runas obtenidas Es muy 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 importante Obtenerlo Porque así Si volvemos Al fuerte farro Vamos a conseguir Matar a este enemigo Muy fácilmente Y además Cuando lo matemos Conseguiremos tantísimas runas Que nos van a salir Por las orejas Simplemente Antes de matarlo Un poquito antes de matarlo Vamos a conseguir Pues usar Ese objeto Va a ser bastante goz Vamos a utilizar el mayal Vamos a ponernos Más o menos En ese sitio Donde el mayal Hacía efecto No sé exactamente O donde es Aquí puede ser Aquí más o menos Gua Golpea Pero golpea Menos de lo que pensábamos Vale Más o menos Vamos a ponernos aquí Y como veis Explota De vez en cuando Vale Pues lo que vamos a hacer Es Si también tenéis Para agilizar un poco El proceso Una grasa de fuego O algo por el estilo Una grasa de fuego Una grasa de sangre Si habéis creado Alguna grasita de sangre Podéis utilizarla también Pero vamos O sea Agilizaría el proceso Un minuto O 30 segundos Aproximadamente Porque le aplicaría A la hemorragia Que tiene ya el arma Con un poquito Más de hemorragia De la otra arma De la grasa Es decir Muy bien Ya tenemos una segunda Pues lo que vamos a hacer Es pausar el vídeo Y cuando esté Volvemos Muy bien Y ahora que tiene Poquísima vida Nos tiramos la pata De la almacenana Y continuamos Dándole al mambo Dándole al mambo Os da tiempo de sobra Vale Como digo Son 3 minutacos Es una barbaridad Vamos a conseguir aquí Una cantidad Tan exagerada De runas Y nos va a facilitar Muchísimo El inicio del juego Hasta Midgame Vamos a ir volando Bien Así un poquito más Y creo que es La última rueda Del destino Y como veis Va poco a poco Desvaneciéndose Crayhole El gran dragón La madre dragona Y nos deja Con nada más Y nada menos Que 100.000 Runas Y 5 corazones De dragón Vale 100.000 runas O sea Locura ¿Por qué? Porque nos ha dado 65.000 De ella Más Los 4 o 5 hijos Que tenía delante Que son otros 50.000 Aproximadamente Muy bien ¿Y qué es esto? ¿Qué son estos corazones De dragón? Corazón de dragón Capturado Por un rastreador De dragones Presenta una forma Extraña Con protuberancias De grava Sigue latiendo Con vivacidad Vale Es una ofrenda Utilizada En la comunidad Argontina Sabremos exactamente Qué es Dentro de relativamente Poco Pero primero Antes que nada Vamos a disfrutar De esta A disfrutar De esta Obtención Espectacular De runas No sé si Me entendéis Muy bien Vamos a subirnos 5 putitos de vida Más Vale 5 putitos A 5 Vale A 3 más de mente Para tener bastante PC Vale Dentro de poco Conseguiremos Algo especial Para tener Regeneración de PC Va a estar guapo Va a ponernos 4 También de aguante Y el resto Creo que vamos a ir Ya directamente A destreza Sí, sí Y lo vamos a dejar Así Vale Y ahora mismo Estamos tan rotos Que podemos aguantar Literalmente un tifón Es increíble Es increíble Muy bien Tenemos 64 De carga media O sea muchísimo Podemos llevar Perfectamente La espada Ahora Vamos a cambiar Antes que Antes de que Se me olvide Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar La ceniza de guerra De esta A Esta Porque pesa muchísimo menos Exactamente Voy a poner el estándar Pesa muchísimo menos Y no hace falta llevar Una espada Que pesa 3,5 Vamos a ponernos Esta daga Que pesa 2 Vale No disponemos Ah, no disponemos De esto Esto significa Que no puedo utilizarla No puedo utilizarla Porque no tengo Las características Esto no lo sabía Vale No pasa nada Podemos llevar El escudo del latón Loco Podemos llevar El escudo del latón Loco Que es Es muy, muy bueno Vale Muy bien Perfecto 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 Vale Pues vamos a continuar Un poquito más Vale Vamos prácticamente A acabar Todo lo que viene a ser El necrolimbo Vale Porque ahora Simplemente Vamos a ayudar A Blight El semilobo Vamos a ir A esta zona Como os he dicho antes Vamos a ir aquí Y vamos a ir A esta zona Es como una especie De círculo Pero antes Vamos a ir A ¿Es esto? Si Vamos a ir a esto Y a esto Ya que vamos Perfecto Muy bien Y ahora Si que nos vamos A pasar de esta voz ¿Verdad? O veis Escuchamos una voz Extraña De algún Proveniente De algún sitio No se que me está hablando ¿Será Alguna especie De duendecillo? Me voy ¿Quién sabe? ¿Será porque Eres un Puto arbusto? Aquí vemos Uno de los personajes Más wholesome Del juego Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol ¿Verdad? 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 Gracias Bok El nombre es Bok Vale Nos da 10 setas Para hacer bombas No está mal Podrías esperar Que me cueva en la cueva Y te traiga Y te traiga algo De más valor De aquí De aquí De aquí ¿Verdad? 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 Pero eso ya Lo dejaremos Para siguientes capítulos Cuando acabemos Ya con todo Necrolimbo ¿Verdad? Tres capítulos Vamos a acabar Necrolimbo La verdad es que Nos va a salir De puta madre Tonto No te voy ni a matar No me da ni la cara Muy bien Vamos a ver Muy bien Vamos al siguiente sitio Justamente por aquí Son unas pequeñas ruinas Antes de entrar En las ruinas Vamos a coger Unas Unas lirias de trina Que se están Un poquito escondidos Y ahora vamos a A ver Unos enemigos ¿Vale? ¿No puedo aplicarme Grasa de fuego? ¡Ah, no! Claro que puedo aplicarme Grasa de fuego Ahora os explicaré una cosa Vale Ahora este enemigo Que es una especie De flor gigantesca Que lanza Haces de luz ¿De acuerdo? Y también explota En un montón Creo que lo va a hacer Sí, en un montón de De ese A Esas semillas De ese gas Oh, fuck Vale, teníamos que subir aquí Ese gas De acuerdo Esas semillas Nos meten En Veneno ¿Vale? Nos envenenan O sea que está bastante Bastante jodida la cosa Porque Ese veneno es muy asqueroso Muy bien Vamos a intentarlo Por segunda vez Así A ver si no me caigo Hostia, casi 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 lo hago En el que no es Como veis Ahí está el objeto Aquí puedo dejarme caer Perfecto Ahora sí Voy a coger Cuatro líneos de trina Está muy muy bien Vamos a ir aquí A ver si no pueden Eso es envenenarme Y esos Esos bichos La verdad es que A mí no me gusta Ni matarnos ¿Vale? Vale, vamos a entrar Aquí dentro Un jefe Vamos a meternos El vía de médica milagrosa Perfecto Y vamos a entrar Allá directamente Porque no creo Que pase Absolutamente nada Vale Ahora podemos utilizar La aceleración Porque Podemos bloquear A este enemigo ¿Vale? Y podemos utilizar La aceleración Siempre que queramos Pero como digo Este enemigo Es muy asqueroso Porque casi siempre Vamos a golpearle Si estamos delante De él A su A su cabezón Pero si le atacamos Por los lados Podemos hacerle Bastante bastante daño Perfecto Creo que ahí lo ha dado Pero bueno Vale, me está jodiendo Porque está haciendo Ataques que son Muy descabellados Este enemigo Si es bastante Bastante poderoso O sea Si vas de Buenas a primeras A este enemigo Puedes tenerlas Puedes tenerlas Las de perder Muy bien Y como veis Ese último golpe Le ha puesto En un montón De sangre Una explosión de sangre Le hemos hecho Hemorragia Y gracias a eso Le hemos matado Muy bien Justamente detrás De esta puerta Vamos a conocer A otro NPC Muy importante Que es Esta mujer Con la cara de piedra Tarnished ¿Estamos? No me parece Que deberías Volver aquí Yo soy Salen Una sorcerer Muy sencillamente ¿Por qué estás aquí? Ah Esta Es nuestra primera Hechicera Ah Una yen Para las sorcerias ¿Dude decir Que tus proclivities Son muy bien Desde el ideal? Ah, bueno Tal vez Nurture Definirá la naturaleza Pero uno Debe elegir A los maestros Muy bien Yo fui exilada De la Academia De Rea Lucaria Como una Reviada Apostate Witch ¿También Quieres aprender De mí? La verdad Es que tampoco Conozco mucho De Rea Lucaria No me han enseñado Y tampoco Es que me importe Que seas una mercenaria O alguna chica Que ha hecho Magia oscura ¿Sabes? Bueno Tú eres Un pecho de trabajo Muy bien Tú eres Ahora mi protege Pero No me refiero A coddle O A cast Kind words Nunca Anticipate Grievances Sí Perfecto Cabenceado Pensadivo Nos ha dado un gesto Y podemos estudiar Alguna magia Que está muy bien Vale La mejor Sin duda Es el arco de piedra Es un arco que gira de piedra Y si tenéis un bastón Inteligente suficiente Lo podéis utilizar como magia ¿Vale? Y el armamento Que está muy bien Porque dependiendo De cuánta inteligencia Tienes Más fuerte será Este buffo De tu arma Está muy muy bien Las otras son bastante Circunstanciales Podéis comprar las que queráis Yo no tengo suficiente pasta Y lo que vamos a hacer Antes de nada ¿Vale? Es ¿Cuánto tiempo llevo? Ahora hay 20 Su puta madre Este juego Te quita la vida Vale Vamos a ir Con follados Vamos a ir para afuera Vamos a coger Los objetos que hay aquí Vamos a coger Un par de objetos Que hay aquí y aquí La puta mierda De flor De los huevos Vale Esa flor Es muy débil a fuego Pero débil de cojones Y la verdad es que Le podemos hacer Muchísimo daño Vale Vamos a ir por aquí Bueno Buenos días Y vamos a coger Esta runita Estas runitas Que nos van a venir Feden Porque dentro de poco Vamos a tener que comprar Algunas cositas Que están muy muy bien Vale Y ya hemos cogido todas Y ahora si Vamos justamente aquí arriba Que hay una pequeña Zona De lucha Vale Y vamos a pasar De todos Aunque caro No podemos pasar De todos Por desgracia Porque dentro De este sitio Mira que vamos a apartar Que mono Dentro de este sitio Hay un cofre Y los cofres No se pueden coger Tan rápidamente Pobrecito Así Qué rico que está Qué rico que está La verdad es que Con escudo En este juego Es otra cosa Es que es otra cosa Y más con el mejor escudo Si es que Nos ha tocado la lotería Con este escudo Muy bien Y está justamente aquí Es el primer objeto Que vamos a coger De este cofretillo Que es un gran Y Acuérdate que es un gran Estoque Hay estoques pequeños Y grandes estoques El gran EP Es el primer estoque Que puedes coger Como arma A mí me gusta mucho Es un arma punzante Muy 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 fuerte Que se puede imbuir Tanto en fuerza Como en destreza Vale Adiós Vale Y vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a coger Este objeto Que está justamente Aquí arriba Vale Está al lado De este Tocapenotas Porque es un Tocapenotas Del reino Es un pergamino De la casa real Este es el primer pergamino Que podemos ahora darle Como veis Estos son los enemigos Que tienen los Los escudos Que nos han soltado Este escudo Son estos enemigos O sea Son todos los soldados Pero es muy bajo El drop Muy 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 bajo Por lo tanto Hemos tenido mucha suerte Vale Vamos por aquí abajo Y vamos a ir A el penúltimo De los sitios Que vamos a hacer En este En este capítulito ¿Por qué? Que guapo tío Que de puta madre Llevamos una build De puta madre Podemos hacer un montón De cosas Y ahora vamos a coger La que para mi Es la mejor arma La mejor arma Hasta endgame Del juego La más fácil de utilizar Y la que vamos a utilizar Ahora mismo Para agilizar el proceso Vale Para llegar al endgame Hasta llegar A cierto punto del juego Que si que haré Otro tipo de De build Vale Esta es una cárcel eterna Las cárceles eternas Del sabueso desolado Vaya Suelen tener enemigos Dentro Estas cárceles Son utilizadas Como cárceles De los dos De la De la orden dorada De los dos dedos Vale Para así Aprisionar a gente Que se merece Estar toda la eternidad En una zona En esta zona De mierda Vale Pues Si vamos por aquí a la derecha Vamos a ver Que tenemos a un amigo Si Aquí está Blade El lobo Y Parece Que sabemos exactamente Que nos vamos a encontrar Justamente aquí delante A ver si nos lo explica Blade A ver si aparece El malo Si Ahí está Vale Y este es un sabueso Los sabuesos son Bueno Ahora os explicaré El lore Un poquito por encima Y este es el que estaba buscando Como veis Son enemigos Súper súper rápidos Pero claro Tienen muy poca vida Muy poca defensa Muy poca estabilidad Pero pueden causar Un daño Descomunal Vale Perfecto Entre los dos Estamos Unifrante Hostia Y ahí está Blade Quizás está curado Se ha curado con estos Estos En fin Y nos da Una nueva cosa Que es el colnillo del sabueso Que para mí Desde mi punto de vista Y siendo formalmente Un gran conocedor De las armas de este juego Es top 10 armas del juego Fácilmente Y casi top 5 Toma Y nos va a reconvencer Con una Umbra Piedra Forja Nivel 2 Nada más y nada menos Que es una Umbra Piedra Un poco más poderosa De la que teníamos Un herrero corpulento Vale Perfecto Grande Muy bien Y en fin chicos Aquí está la gran EP Es una especie de Espada emparadora Muy buena Con escudo Porque como veis Podemos atacar con el escudo Defendiendo Estas son Ciertas armas Lo tienen Las lanzas Las Estas Las grandes Las grandes estoques Todos los estoques Suelen tener Esta pequeña habilidad Que puedes defenderte Mientras estás atacando Lo que pasa que Claro Te quita muchísimo aguante Aún así tenemos Bastante aguante Que por ahora Nos puede salir bien Y el escudo de latón Es Goth Muy bien Esta arma es Goth Está muy bien Y tiene la habilidad De embestida Es muy Muy buena Abarca muchísimo Muchísima zona Y puede dar un golpe Bestial Perfecto En fin Esta Amigos y amigas Esta es la mejor arma Del juego ahora mismo Es una barbaridad Y Tiene bastantes cosas Tiene muchos Buffos Este arma Es un arma especial Es decir Que sube con umbra piedra Tiene un 10% Más de daño De acuerdo A golpes aéreos Es decir Un golpe de aire Que cuando estás en el aire Y golpeas Quita muchísima más vida Tiene una habilidad bestial De acuerdo Que es la delicadeza Del sabueso Que puede azotar Dos golpes Uno así Y luego Un segundo golpe Poderosísimo Que puede literalmente Desestabilizar al enemigo Y queda guapardo Además Que puedes esquivar Muchísimos golpes Con simplemente la habilidad Y Otra cosa Que es increíble Provoca acumulación De hemorragias Y es la única arma Una de las únicas Armas especiales Que pueden ser Imbuidas En otro elemento Pueden ser imbuidas Con fuego Con por ejemplo Más hemorragia Por ejemplo Para darle muchísimo Más chance De poner hemorragia En el enemigo Pues un montón De cosas Es una completa Locura Y las vamos a llevar Todo el juego Es increíble En fin Chicos Vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo Vamos a completar Absolutamente todo Lo que nos queda En el necrolimbo Que nos quedará A media horita Y luego vamos a ir Justamente por aquí abajo Que hay un pequeño Puente Vamos a hacer Toda esta zona de abajo Y esta zona de abajo Es bastante Bastante más corta Así que nada chicos Guau Que guapo que está este juego Es una barbaridad En fin Vamos a dejarlo aquí Dar a la like A por de suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Aquí Con Sword and Marken A Long Ring Hasta luego ¡Gracias!